2023 fue un año desafiante y lleno de retos. Vivimos cambios que hoy por hoy nos consolidan como una gran empresa. Un año donde no solo crecimos como empresa, sino como una gran familia. Por eso, queremos agradecer a todos nuestros proveedores. A este gran equipo que formamos. A nuestros clientes por creer en nosotros. A nuestros seguidores por acompañarnos a lo largo de todo el año. A nuestros competidores por obligarnos siempre a dar lo mejor de nosotros. Por esto y muchas cosas más, queremos agradecerte por ser parte de esta gran familia. Y exhortarte para que en este 2024 sigamos emprendiendo juntos nuevos proyectos en pro del campo mexicano. Desde el fondo de nuestro corazón, la familia El Tomate de Oro. Te deseamos un próspero y bendecido año 2024. Que te permita seguir alcanzando nuevas metas y objetivos. Te expresamos nuestro más sincero deseo para ti y tu gran familia. Prosperidad. Felicidad. Bienestar. Superación. Retos. Amor. Alegría. Salud. ¡Feliz año nuevo! ¡Felices fiestas! ¡Feliz año nuevo! ¡Te deseamos un próspero año nuevo! ¡Feliz año nuevo 2024! ¡Felices fiestas! ¡Feliz año nuevo 2024! El Tomate de Oro. Servicio y calidad al campo. Nuestra experiencia. Tu mejor garantía. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!